Silvio Montes, 4º bate... terreno de pelotas Silvio, te puse el 4º bate solamente ... preparando el terreno Mira, mira, el pelota, coge el pelota en la java mía ¿Quién está llegando? ¿ positives terreno de pelota? Cómo llame, está allí de las 12 tías jajajaja Bien, vamos Yo soy pingoleta mien jajajaja Oye, ¿cómo estás? Oye, ¿tras de la cámara ahí? En eso estamos aquí. Yo tengo una cámara ahí. Bueno, aquí. Aquí me pongo él. Reynier González. Ah, hola. Reynier González. Un placer, Lázaro. Tú eres el pizza de Metro, ¿cierto? Sí. Ah, ¿qué tal? Yo soy Uciel. Oye, yo... Estuviste en Nueva York. Saludos, colectores. Mi nombre es Fernando Velada. El director de Formal de Junco. Estamos aquí 20 de diciembre. A las 2 de la tarde vamos a comenzar un juego. Contra el equipo de Terreno Pelota. Si come. Nada, es una oportunidad para los fanáticos que nos conocemos solamente vía email, vía comentario, teléfono. De reunirnos acá y pasar un día entre cubanos. A hablar de Bihol. A tratar de unirnos un poquito más. Y nada, disfrutar la tarde. Esa es la idea. Y esperamos cada año que venga Uciel aquí a Miami. Pues a crear cada año. Juegos de Terreno Pelota contra Formal de Junco. Que hagan el mejor. Mira, él es Reynier González. Un piche de los metros. Surdo, 94 millas tiras. Cuatro temporadas en Cuba. Así que estaba buscando acá. A veces se puede contratar con un Toca. Buscar apoyo ahí profesional. Oye, Eduardo. Bueno, aquí estamos compartiendo con todos los fanáticos. Esperemos que lo pasemos todos bien. La realidad es integrarnos. Compartir. Eso es lo que podemos decirles. Espero que sea todo muy... muy grato para todos los fanáticos. Déjame ver la gorrita. Y, espérate, y los que... y los que se poncho, los que les vaya mal, no entran más al blog. Así que creo que Miami va a tener que cambiarse el nombre. para buscar otros links. Aquí estamos preparándonos para el encuentro. Es bien temprano todavía. Acá, bueno, mira, espérate, Lázaro. Aquí vamos a mostrar que aquí vamos a ganar ya por marketing a Fernando. Tenemos la... tenemos la... la polera, la camiseta con todas las... las iniciales. Bye, suerte.